Saludos y bienvenidos a otros eventos de los últimos días, ya que se están cumpliendo muy muy rápidamente. Nos gustaría dar la bienvenida a aquellos de ustedes que se han unido a nosotros en vivo, en nuestro canal principal. Justo antes de que viniera aquí, los pensamientos y las palabras que me vinieron a la mente, fueron estas. Las palabras, se encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Esas palabras, Jesús las usó para describirlas, para hablar de las siete iglesias. Y esas palabras son, déjalo a él que tenga oído, que escucha lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. Pregunta, ¿tenemos oído para escuchar? Dios es tan misericordioso, tan misericordioso con nosotros. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea, no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios nos ha dado su palabra, la verdad, para ayudarnos a comprender. No solo nuestra condición, nuestra condición pecaminosa, para que podamos correr a él, como el único salvador que nos puede salvar del pecado. Sino también, a ver los peligros, la trampa, las trampas, que el enemigo ha puesto a nuestro alrededor. Satanás, no quiere que sepamos la verdad. Él quiere que permanezcos en la oscuridad, hasta que sea demasiado tarde, para que nosotros salgamos de la trampa. O el lazo que él ha puesto para nosotros. Pero gracias a Dios que nos ha dado su palabra, la Biblia, que nos ayuda a entender las altimañas del enemigo. Así que, prestemos atención, mis hermanos y mis hermanas. De hecho, porque los eventos finales están ocurriendo rápidamente, muy, muy rápidamente. Estamos tan cerca de la frontera del Jordán, y pronto, y muy, muy pronto, debemos cruzar al otro lado. Debemos, por fe, ir y poseer la tierra. Tengamos una palabra de oración. Amoroso Señor, nuestro Padre de Dios, que estás en el cielo, queremos agradecerte, Padre, por las muchas bendiciones que nos has otorgado. Has sido tan amable para con nosotros. Nos has bendecido con la verdad, con entendimiento. Y ayúdanos, Padre, a permitir que la verdad nos santifique. A que nos moldee, que nos dé forma a la imagen de Jesús. Y también ayúdanos a comprender, porque nos has dado la verdad, tu palabra, para que podamos prestar atención. Ya que las señales de los tiempos se están cumpliendo rápidamente. Señor, ayúdanos. A ser santificados por la verdad, y para rendir todo a ti, para hacer la preparación necesaria que debemos hacer en este preciso tiempo. Para que podamos recibirte en paz y en gloria. Cuando aparezcas en las nubes de gloria, perdónanos por todos nuestros pecados. Te rogamos, quédate con nosotros ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Señales de los tiempos se están cumpliendo muy, muy rápidamente. Otro pensamiento que vino a mi mente, un pasaje, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 4, basado nuevamente en lo que estoy a punto de compartir con ustedes. Que está conectado, de manera, lo que estoy compartiendo con ustedes, está conectado con la crisis de la marca de la bestia. Con la no compra y la no venta, esa crisis. Con el cambio climático y esa crisis. Con la crisis de la hechicería del bicho, con el papado. Y con la imposición de la santidad del domingo. Y también con Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Ahora, basado en Apocalipsis capítulo 16, o capítulo 13 más bien, el capítulo 16, que describe las dos clases de personas. Y el capítulo 17, del versículo 17, perdón, la no compra y venta. El apóstol Pablo dice esto, a la luz de esto, en 1 Corintios capítulo 3. Fíjate, nota conmigo. En el versículo 10. El apóstol Pablo dice, que somos necios por causa de Cristo. Porque vosotros sois sabios en Cristo. Somos débiles, pero somos fuertes. Vosotros sois honorables, pero somos despreciados. El apóstol Pablo dice, somos necios por Cristo. Ahora, ¿puedes pensar en algo que podamos hacer? ¿Puedes pensar en algo que no solo nos impactaría a nosotros, sino también a otros alrededor de nosotros? Pueden pensar en algo, cualquier cosa. Que se consideraría, como que nosotros seamos necios por Cristo. Bueno, les di la clave. La pista, Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 17. Describe, describe, dos grupos de personas. Describe, un sistema, que sería implementado, y que ahora es, un sistema, que controlará, nuestro comportamiento. Pero no solo nuestro comportamiento, pero la forma en que vivimos, pero no solo la forma en que vivimos, sino cómo vivimos nuestras vidas. Pero no solo eso, sino lo que comemos y bebemos, lo que podemos y no podemos comprar. Así que, ahora elegimos, estar de acuerdo con el sistema, y teniendo entre comillas, todas tus necesidades básicas, satisfechas, o, abandona el sistema, le da la espalda al sistema, y ahora se ha vuelto un tonto por Cristo. Necio por Cristo. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo mencionó aquí, cuando él dijo esto. Ahora, ten en cuenta, es el mismo apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, como lo describió él, quien era antes de conocer a Jesucristo. Era un hombre bien educado, un fariseo de fariseos. Tenía todo, pero se convirtió en un necio por Cristo. Y ahora, era, y él era el cazador, ahora se convirtió en el cazado. Ahora, ten en cuenta, y esa es una de las razones por las que él dice, que se volvió necio por Cristo, porque estaba viviendo esa vida. Esa vida, en la superficie. Ahora, ten en cuenta, de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo, en el libro de primera, perdón, en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no tengo vergüenza del Evangelio de Jesucristo, porque él es el poder de Dios para salvación, a través de todos los que creen. Él no tiene vergüenza. Y el motivo por el que él dice que no tiene vergüenza, es porque no era popular ser cristiano. No era popular ser un cristiano verdadero bíblico, que cree verdaderamente en Jesucristo. Asimismo, en estos últimos días, no será popular ser un verdadero adventista del séptimo día. Sin compromiso, que guarda los mandamientos de Dios, y la fe de Jesucristo. Y tiene los testimonios de Jesucristo también. No será cosa popular. Continuemos leyendo. Dice, en versículo 11. Incluso hasta esta hora presente, tenemos hambre y sed, y estamos desnudos y abofeteados, y no tenemos una morada segura. ¿Estamos dispuestos a perderlo todo? Como el apóstol Pablo dice aquí, estamos listos para ser perseguidos. Leamos el versículo siguiente. Y trabajando con nuestras propias manos, siendo atacados con palabras, bendecidos, siendo perseguidos, sufrimos, siendo difamados, suplicamos. Somos, somos hechos como la inmundicia del mundo, y somos el avalúo de todas las cosas. Hasta este día. Ese es el cristianismo que el mundo vio en aquel entonces. Esa fue la experiencia de aquellos cristianos. En la primera parte del cristianismo, recuerden, el primer caballo de Apocalipsis, capítulo 6. El caballo blanco. Ese era el mismo cristianismo que conquistó el mundo. Aleluya. Y ese mismo cristianismo, debe estar presente en estos últimos días. Mientras leemos, en Apocalipsis 12, 17. Y el dragón fue, estaba enojado con la mujer. Recuerden, la mujer, es la iglesia original, la misma iglesia que acabo de describir, la misma iglesia que el apóstol Pablo acaba de describir aquí. Que era insensata por Cristo, necia por Cristo, tonta por Cristo. Y luego continúa diciendo una vez más, déjame terminar. El dragón estaba enojado con la mujer, la iglesia. Y fue a hacer guerra con el remanente de su semilla. Remanente, eso significa. La iglesia de los últimos días debe reflejar esa de la primera iglesia. Y por eso es que el dragón hará guerra con el remanente de la simiente. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La crisis que mostraría que, de hecho, en verdad, somos necios por Cristo, está aquí, hermanos y hermanas. CBDC, moneda digital del Banco Central. Oh, sí, moneda digital. Controla la compra y la venta. Y tiene todo que ver con esto. Lo que el Papa publicó en 2015. Sí, que ha estado en proceso durante mucho tiempo ahora, llamando la santificación del domingo. Ahora, ten en cuenta una vez más, que Apocalipsis 13, versículo 16 y el versículo 17, no solo describen la compra y la venta, sino también claramente nos dice que esto ocurrirá para hacer cumplir la marca de la bestia y esa crisis. Y es aquí donde estamos. Deja que aquel que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escucha ahora lo que leemos aquí. En el capítulo, o digo, volumen 5 de los testimonios, página 152, párrafo 2, se acerca el tiempo en que no podemos vender a ningún precio. El decreto pronto saldrá prohibiendo hombres para comprar o vender de cualquier manera, excepto el que tiene la marca de la bestia. Podemos estar cerca de realizar esto en California hace poco tiempo. Pero esto fue solo la amenaza del soplo de los cuatro vientos. Ya que aún están sostenidos por los cuatro ángeles. Eso se escribió hace más de cien años. Entonces, nuestros pioneros experimentaron una probadita de no comprar y no vender. Dios aún estaba sosteniendo los vientos de lucha. Dios todavía los sostenía en jaque. Ahora yo creo que si Elena White estuviera viva hoy y Dios aún la estaba inspirando con mensajes y visiones y sueños. ¿Qué diría ella hoy? Yo creo que diría que estamos aquí. Un tiempo de problema como nunca antes ha llegado sobre nosotros. El pequeño tiempo de angustia está aquí. Escucha ahora. Ahora es el momento para un gran reinicio. Foro Económico Mundial Klaus Schwab dijo para lograr un mejor resultado el mundo debe actuar en forma conjunta y rápida para lograr todos los aspectos de nuestra sociedad. Fíjense las palabras para reinventar todos los aspectos de nuestra sociedad. Gran reinicio y economías eso es Apocalipsis 16 nuevamente de educación a los contratos sociales y las condiciones de trabajo todos los países desde los Estados Unidos hasta China deben participar en todas las industrias desde el petróleo y el gas hasta la tecnología deben transformarse. en resumen necesitamos un gran reajuste del capitalismo en corto en resumen en corto plazo necesitamos un gran reinicio del capitalismo en resumen en corto necesitamos hacer eso necesitamos transformar para deshacernos del capitalismo e instituir un sistema de comunismo. Bueno estamos aquí un sistema donde todo está siendo controlado eso es lo que Apocalipsis capítulo 13 versículo 16 17 dice todo será monitorado habrá vigilancia la compra y la venta lo que puedes comprar y no puedes comprar bien te están diciendo desde que comenzó la crisis del bicho te han estado diciendo que el nuevo orden mundial está aquí el siguiente artículo esto dice la comisión bilateral está pidiendo a 2023 está llamando a 2023 ahí lo tienes año 1 del nuevo orden mundial tres décadas de globalización definidas como base de mercado libre integrado y deflacionario ha sido ha sido reemplazado por lo que será un periodo de varias décadas de globalización definido como fragmentado no libre mercado no es libre mercado recuerden que están deshaciendo del capitalismo sino de la política industrial basada y estructural o estructuralmente inflacionario este año 2023 es año uno de esta nueva orden global eso salió de la boca del caballo ellos dijeron que el año 2023 espera este es el mismo año en el que estamos ahora es el año uno dijeron ellos ellos dijeron eso esto no era alguien parafeciando esto lo que ellos dijeron esto no era alguien comentando en lo que dijeron no esas fueron sus palabras exactas año uno del nuevo orden mundial cambiando todo estamos listos para el cielo podemos verlo podemos ver la crisis ante nosotros aquí el control de todos los aspectos de nuestras vidas está aquí escucha ahora como harán esto escucha del independent centeno 19 de marzo de 2023 próximamente dinero programable para controlar como gastas los bancos centrales quieren usar interés negativo escucha atentamente lo que es el dinero programable o el CBDC una vez más los bancos centrales quieren utilizar tasas de interés negativas dinero que se vence wow junto con la introducción de la moneda digital ¿por qué motivo? para controlar como gastas el dinero que vence escucha atentamente ahora el dinero que vence podría ir a las cuentas de efectivo observa nuevamente la palabra el dinero que expira eso significa que tiene una fecha ¿cuándo fue la última vez que el dinero tenía una fecha de caudicidad en la que expirará? eso significa que debes usarlo rápidamente antes de que expire eso es también si te permiten que lo uses para lo que tú quieras usarlo ¿recuerdas lo que dijeron? según la narrativa del gran reinicio serás dueño de nada a partir del año 2030 incluso antes de eso y serás tan feliz por eso continuemos continúa diciéndonos aquí escucha de nuevo el dinero que vence podría ir a las cuentas de efectivo pero ¿cuánto tiempo estará disponible una vez que se revuelcan en este tipo de control es digital y ¿qué más? programable y quieren engañarte llamándolo entre comillas dinero inteligente digital y programable programable eso significa que alguien lo está controlando eso significa que alguien recuerda es tu dinero pero alguien está controlando como tú lo gastas ¿cuándo lo gastas? ¿en qué lo puedes gastar? oh hermanos y hermanas ¿lo vemos? lo mismo que sucedió en Egipto cuando cayó el dinero oh hermanos y hermanas aquí es donde estamos deja aquel que tenga oído que escuche lo que el espíritu dice a las iglesias escucha ahora de CNBC 16 de marzo de 2023 largamente esperado aquí está sistema de pago digital programado para lanzar ¿cuándo? en julio de este año wow julio de este año la reserva federal sistema de control CBDC pagos digitales de la reserva federal que promete que ayudará a acelerar la forma en que se mueve el dinero se estrenará en julio con el lanzamiento acercándose instamos a las instituciones financieras y a sus socios de la industria a que avancen a toda velocidad con los preparativos para unirse al servicio de la federal ahora leí un artículo no hace mucho tiempo donde en algunas áreas locales áreas de campo locales donde se estaban deshaciendo de bancos pequeños porque recuerda la globalización del nuevo orden mundial monopolio centralización solo los grandes ricos y pobres hemos tenido una probada de eso durante la crisis del pinchazo del bicho solo permitieron las tiendas grandes que permanezcan abiertas como Walmart y otras pero las tiendas de mamá y papá y las empresas pequeñas no podían estar abiertas y de esa manera puedes controlar la compra y la venta de hecho puedes deshacerte del capitalismo ahora permitamos que alguien más que es un jefe de estado aquí en Florida nos diga lo que eso significa lo que CBDC o el disque FedNow realmente significa para su bolsillo no solo para su bolsillo para su hogar para su familia para lo que puedes y no puedes comer escucha ahora leemos gobernador de Florida Ron DeSantis presenta legislación estatal para hacer que prohibir el CBDC de Yahoo Finance 20 de marzo de 2023 DeSantis introduzo introduzco la legislación desde detrás de un podio con la frase Big Brothers Dollar Digital pegado él dijo que la tecnología era un vehículo que podía conducir que el gobierno abusara de sus poderes y empalejaría el camino para la vigilancia financiera al igual como Apocalipsis capítulo 13 versículo 16 dice lo que significa o lo que es una moneda digital se trata de vigilar a los estadounidenses y controlar a los americanos dijo que estás abriendo un bote de gusanos y que tú le estás dando a un banco central una enorme cantidad de poder y ellos usarán ese poder cuando vuelve esto nuevamente julio aquí en los estados unidos de américa eso solo es menos de tres meses bueno dentro de tres meses viene hermanos y hermanas y les hemos estado diciendo que esto viene está viniendo está aquí sobre nosotros pero no es un tiempo al mismo tiempo para empezar a estirarte el cabello y entrar en pánico no es hora de buscar al señor mientras puedes ser encontrado es hora de prepararte para encontrarte con tu dios oh israel es el tiempo para recordar lo que dice jesús paz en medio de la tormenta mantén tus ojos fijos en mi y haz mi voluntad obedece mi voz guarda mi mandamiento es hora de preguntarle al señor que quieres que yo haga ahora mismo con los medios los talentos el dinero que me has dado como debo invertirlo donde debo ir debo de comprar una propiedad en el campo y así sucesivamente es hora de buscar al señor mientras todavía nos queda un poco de tiempo mientras el dinero vale algo en este momento te están diciendo que está aquí el comunismo está aquí como apocalipsis capítulo 13 nos dijo escucha ahora el próximo eric boobies dice que las monedas digitales del banco central son que orwallian son para espiarte una pesadilla de vigilancia de espías es como todos los peores aspectos del fiat actual en tu banco es más una pesadilla de vigilancia entonces quien está clamando para el dinero digital es la pregunta ahí pregunta solo personas que quieren vigilancia sobre sus súbditos esas son las únicas personas obviamente es por eso que China está liderando el grupo en términos de adopción de CBDC bueno recuerda el sistema comunista de China de crédito social donde su vida está siendo controlada incluso lugares a los que puedes ir están siendo controlados incluso lugares donde no puedes ir el gobierno toma el control completo de tu vida y quien les dio esa orden de donde vino esa orden del papado es la aplicación de la marca de la bestia que estamos experimentando en este momento el dinero está fallando hermanos y hermanas como la Biblia nos dice aquí en Génesis capítulo 47 versículo 15 y cuando el dinero falló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaan todos los egipcios vinieron a José y le dijeron danos pan porque porque hemos de morir en tu presencia porque el dinero falló Dios Dios no quiere que su pueblo se encuentre en esta situación él no quiere que estemos en esa situación donde vayamos a ir al gobierno que representa a José ahí y a ir al gobierno y rueguemos por comida incluso vender nuestras almas al gobierno Dios no quiere que estemos en esa situación el dinero está fallando necesitamos ahora mostrar nuestra fidelidad a Dios necesitamos en este momento buscar al Señor de hecho para seguir al Cordero de una manera que nunca lo han seguido antes la forma en que debemos seguirlo para que como dice la Biblia he sido joven y ahora soy viejo pero nunca he visto los justos mendigando pan para que el mismo Dios que alimentó a Elías durante la hambruna tres años y hasta los siete mil que estaban escondidos en las cuevas el mismo Dios que los alimentó que los cuidó puede cuidar de nosotros también en estos últimos días es la crisis de la marca de la bestia no que el tema que acabamos de cubrir aquí sea la marca de la bestia pero ellos están herramientas de Satanás que usa para hacer cumplir la marca escucha ahora el movimiento el movimiento para hacer cumplir el domingo se vuelve más audaz y decidido se invoca la ley contra los guardadores de los mandamientos se les amenaza con multos y en cancelamiento y algunos se les ofrecen puestos de influencia y otros premios y ventajas como incentivos para renunciar a su fe pero su firme respuesta es muéstranos de la palabra de Dios nuestro error la misma súplica que se hizo a Lutero en circunstancias similares los que son procesados ante los tribunales hacen una fuerte vindicación de la verdad y algunos de los que los escuchan son inducidos a tomar su posición para guardar todos los mandamientos de Dios así la vida es criada la luz es traída ante miles que de otro modo no sabrían nada de estas verdades en otras palabras lo que acabamos de leer aquí es que debemos estar preparados para recibir la lluvia tardía y para dar un mayor y más directo testimonio para Jesucristo testimonio directo este es el momento hermanos y hermanas para esto la lluvia tardía el poder de la lluvia tardúa y está a punto de caer está a punto de caer sobre algunos pero sólo caerá sobre aquellos que han hecho a el Señor Jesús y sólo a Él su ayuda que han rendido todo lo que poseen ahora a Él aquellos que realmente lo aman atesoran atesoran aquellos como el apóstol Pablo dice una vez más están dispuestos a estar necios para Jesucristo aquellos que no le importa no le importa ni se preocupan por lo que comerán o lo que beberán incluso lugares que recibirán como dice el apóstol Pablo no tuvimos un lugar para recostar nuestras cabezas al igual que Cristo estábamos desnudos desnudos abofetados golpeados y no teníamos un lugar seguro mis hermanos y mis hermanas debemos ser como Jesús Jesús dice como la Biblia dice que Jesús no tenía donde recostar su cabeza no tenía donde recostar su cabeza hermanos y hermanas la crisis está aquí seamos como Jesús sigámoslo todo el camino no hay que dar vuelta atrás no hay vuelta Él nos cuidará y Él se asegurará de que lleguemos al reino nos invito a orar amoroso Dios Padre que estás en el cielo Padre ayúdanos a confiar en Ti más que nunca antes ayúdanos a darnos cuenta de cuánto nos amas ayúdanos para permitirte también hacer en nosotros lo que mejor veas y ayúdanos a no quejarnos cuando lleguen las pruebas porque ellas están ahí para purificarnos para limpiarnos del pecado prepara tu pueblo para permanecer de pie prepara tu pueblo para que esté equipado prepáranos con el mensaje final para este tiempo para enfrentar al enemigo en este campo de batalla con el mensaje del fuerte pregón hasta que Jesús venga en su nombre oramos amén alerta adventista atalaya despierta que la protesta continúa un saludo fiel y cordial hasta mi hermano Otoniel en Puerto Rico alerta adventista atalaya atalaya atalaya